hola 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 que tal mis amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche la hora donde quiera que te encuentres en este momento bienvenido nuevamente a este canal de iphone y más tutoriales por aquí les voy a enseñar cómo resolver el problema cuando ustedes descargan algún programa algún juego o etcétera etcétera que le dice error por ejemplo como ven en pantalla esta aplicación yo la descargue y me salió automáticamente esto yo sé que esto le pasa a mucha gente en general el programa no puede iniciarse porque falta bsr runtime en 140 puntos de l l en el equipo intente reinstalar el programa para corregir este problema eso es falso realmente no funciona esta es la solución van a descargar lo que este archivo la cual se le estará dejando en la descripción para que vayan y la descarguen automáticamente para descargar este archivo que ven aquí esto me ven aquí o naranja mejor dicho y lo descargan y yo lo tengo descargado como ven aquí yo lo tengo descargado nada más tengo que dirigirme a la carpeta perdón no tengo por aquí en el chivo no se ve ahí pero esta es la aplicación que van a descargar el programa luego le dan a extraer aquí y luego cuando le den extraer aquí esperan a que cargue los archivos y que les salga una carpetica como ven ya está saliendo mira una salió son como tres carpetica que le va a salir pero ustedes van a utilizar sólo una para resolver ese problema y es para allá para poder usar el programa que ustedes quieran sin interrupción y nada por el estilo ya ustedes saben como ven ahí está cargando esto no se demora mucho tiempo mi gente les invito a que se suscriban al canal le den like para que crezcamos juntos y llegue a más personas ya ustedes saben como acaban de ver mi gente se acaba lo que de instalar lo mejor dicho es traer los archivos que ven aquí pero la que no acaban de utilizar esta que ven aquí me van a dar a ejecutar como administrador en esta parte como ven ahí está cargando esperamos un momento como acaban de ver en pantalla estas son las opciones que van a utilizar para la instalación ustedes le dan a instalar abajo abajo donde dice instalar y esperan a que se instale le va a aparecer automáticamente el cmd como ven en pantalla y lo dejan así como está igualito hasta que proceda y haga el trabajo no tienen que hacer absolutamente nada simplemente dejarlo así como está hasta que termine el proceso lo dejan un momento así como ven ahí mi gente se está haciendo lo que las instalaciones los programas que requiere la computadora para poder solucionar este problema la cual éste no dificulta muchas veces con algunos programas que uno quiere este instalar o mejor dicho usarlo utilizar simplemente dejan que haga el trabajo y que se instale el programa lo dejan así tal y como está no olviden que darle nada como le dije anteriormente hasta que se solucione todo es totalmente mente rápido digo un poquito no tanto porque hay que darle tiempo a la computadora hasta que haga el trabajo y instale los programas necesarios para tu computadora ya para que puedan usar su computadora libre y sin problema tranquilamente como ven ahí mi gente ya acaba de instalarse lo que los programas que estaban este procesando en el momento ya automáticamente hacen lo que un reinicio reinicia en su pc para luego abrir el programa vamos a probarlo ahora hay que reiniciar obviamente ustedes lo hacen ya mejor me entiende para yo hacerle la prueba para que ustedes ven el resultado de que si realmente funciona y es la única solución mi gente ya esto se acaba de solucionar realmente el proceso se demoró unos minutos 10-15 minutos simplemente te lo dejan ahí hasta que termine hasta que finalice el proceso como en ella puedo abrir lo que el driver de mi Windows 8.1 para yo actualizar los drivers ya del equipo realmente ustedes reinician su pc luego yo como quiera de todas formas la voy a reiniciar luego de esto para así utilizarla mejor obviamente ya lo importante es que funciona no hay que reiniciarla pero ya lo importante es que funciona así que mi gente ya ustedes saben espero que les haya gustado este tutorial denle like suscríbanse nos vemos hasta la próxima mis amigos chau